Invítame el coro, brinca, salta, por venderlos ya, cómprame un pintito que este número es monito, ese tipo no se cansará, que ironía hay... Bueno, llegamos a la parte final de nuestro programa en la tarde de hoy. Hoy quiero hablarles e invitarles al estadio de fútbol Farid Richa, porque hoy estará jugando la Academia Rey en lo que es la tercera división del fútbol venezolano. La Academia Rey se tituló campeona de la primera fase de esta competencia, dejando por fuera a equipos del Estado Lara, con Unión Deportiva Lara, y a la Unión Lara, equipo con mucha tradición. Y los jóvenes, la sangre joven de la Academia Rey estará hoy participando a las 3 y 30 en la segunda fase, que es la fase interregional. Así que todos a apoyar hoy a la Academia Rey en el estadio de fútbol Farid Richa, porque, como se ha dicho, Lara necesita también de equipos de segunda división. Lara también necesita de sus muchachos, que sus muchachos sigan creciendo. Y bueno, ahí está una parte de esta tercera división, que es una tercera división que pocos hablan, pocos conocen, pero que sin duda alguna le da ese valor a la gente. No todo es primera división, y hay que también darle el apoyo a todos los muchachos que quieren jugar en segunda división, tercera división, y la Academia Rey ha demostrado de que están hechos. Antes era solamente la vinotinta. Ya por lo menos ahora uno habla también de la primera división. Y bueno, y así tiene que ir creciendo nuestro fútbol venezolano. Cuando te preguntaba sobre el llamado a la acción, en un copy, es porque el copy que tienen, por ejemplo, en la Academia Rey dice, Mañana no faltes. Ahí está un llamado de acción. Todos a apoyar al equipo de tercera del estado Lara, la Academia Rey. Es un llamado de acción bastante como que agresivo, porque te están diciendo directamente, epa, mañana tenemos que ir. Necesito que vayas, te espero. O sea, algo así. Y eso ha sido bueno que terminaran con una pregunta como, ¿nos vas a ir a apoyar mañana? Y ahí generas interacción. Y ahí generabas la interacción, sí, no, no puedo, a qué hora es, para no cerrar con la acción y ya. Son unas estrategias allí, claro. Mira, ¿es esto un mundo totalmente aparte a todo lo que pueden hacer las redes sociales, Freddy Engelberg? Sí, bueno, realmente no es un mundo aparte porque forma parte del día a día, simplemente que lo llevamos a un plano digital. Y la misma dinámica de cada negocio, o sea, te va a ir llevando poco a poco a entrar en el mundo digital porque es la manera más, como, no digamos más fácil, pero sino más rápida o más certera de poder llegar a una mayor cantidad de audiencia, por supuesto, ya teniendo una estrategia bien definida y sabiendo a quién le quieres llegar. Pero te va a ayudar muchísimo tener un posicionamiento en digital, bien sea a través de redes sociales, a través de un sitio web, pero debes tener una conexión real con ese usuario, con ese cliente, con ese potencial cliente, y eso definitivamente te lo dan las palabras ideales o las palabras exactas a utilizar en ese momento. Es decir, todo arranca de conocer al cliente ideal, que ya lo hemos hablado durante toda la entrevista, pero entonces es eso lo más importante. Sí, porque otra escena tragicómica pasa es que escribimos a diestra y siniestra pensando que vamos a cautivar a esa persona que queremos que nos compre, porque tenemos una falsa creencia de que nuestro producto y servicio es para todo el mundo. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Quizás la persona, por ejemplo, si vendes productos saludables, ese tipo de cosas, yo puedo hacer que sea gordito y quiera resolverlo, pero estoy solvente para hacerlo. O puede ser que, bueno, sí tengo un problema, pero no lo quiero resolver. Entonces la creación del cliente ideal te va a permitir reconocer directamente a esa persona que quiere el problema, lo reconoce, necesita resolverlo y se encuentra solvente para cubrir esa necesidad o ese anhelo que tiene. A partir de ese cliente ideal, ahí comienza lo que es el trabajo de redacción. Más allá que ustedes son expertos y que su rama es simplemente la redacción, ustedes también pudieran brindar esa asesoría cuando la fotografía no está de acorde o puede tener un error tal vez de colorimetría, de diseño. Bueno, ¿ustedes también brindan esta asesoría o en ese curso estarán dando esos tips? No, bueno, en el curso que vamos a dictar el día sábado 2 de noviembre vamos a enfocarnos directamente en lo que es la redacción. Vamos a pasarnos, como te comenté, las matemáticas, la pirámide y demás, cómo crear titulares. De hecho, les voy a poner fórmulas para que sea más fácil crearlos, fórmulas para crear también un texto coherente. De hecho, voy a poner que empiezan por aquí, terminan aquí y se hacen así, para que se lleven, lógicamente, las bases o ciertas estructuras que más adelante puedan practicar. Porque, lógicamente, en cuatro horas no vamos a aprender a redactar con soltura, pero se van a llevar... Ya van encaminados, saben cuál será. ...por ese camino del bien para poder escribir mejor. Y la cuestión es que practicar, soltar esa mano para ir poco a poco desarrollando y escribir siempre con soltura y estrategia, porque no es de forma creativa, porque este no es un curso al que vamos a dictar el sábado, no es un curso para hacer una autobiografía o una novela. Aquí no necesitamos escribir de forma creativa, sino escribir para convencer y luego de convencer, vendemos. O sea, después de esto... Vas a tener una idea bastante... Claro. Háblenme del uso de los hashtags. Ok. Sí, bueno, se recomienda mucho. De hecho, también hay una falsa creencia, mitos urbanos de Instagram. Usa Synchro, usa 6. Instagram te permite usar hasta 30. Si tienes la posibilidad de usar 30, usa los 30. Eso sí, tienes que también hacerlo con estrategia. Tienes que utilizar hashtags relacionados con el tema de la publicación, también hashtags geolocales, por ejemplo, si estás promocionando eventos, ah, bueno, hashtag participes, hashtag cabudare, que también te van a dar cierto posicionamiento por allí, y no subestimen el poder de los hashtags. De hecho, ahorita, con las nuevas estadísticas de Instagram, podemos ver cuántas personas, unas cuantas impresiones están llegando por el uso correcto de los hashtags. Entonces, eso también es importante que lo manejen. Estas estadísticas de Instagram fue un boom. Sí. Porque nos ayudan no simplemente a ver a cuántas cuentas hemos alcanzado, sino lo que hablaban del público ideal. Ver qué edad, de qué edad nos siguen, qué porcentaje es hombre, qué porcentaje es mujer. Sí, de qué ciudades también incluso. Eso también los va a ayudar muchísimo a saber si, bueno, el cliente ideal que yo me dibujé, a, bueno, si realmente se me está acercando a la audiencia que yo estoy teniendo en redes sociales. Quiero que cerremos con este tema que tocaba Josmari sobre el equipo que debe trabajar. Una marca, una persona, una empresa. ¿Por qué? Porque ustedes le decían a Josmari, no, nosotros escribimos. Y entonces, ¿cuál es el equipo completo más allá de quién escribe? Ok, pongamos un ejemplo para manejo de redes sociales, que es lo más recurrente. Se necesita un community manager, que es el que crea ese enlace o crea esa comunidad allí. Lógicamente el diseñador, el que va a hacer crear las artes. Entonces, está el copywriter, que va a crear los textos persuasivos. Y si ese copywriter necesita un editor de texto. Porque quizás ese copywriter tiene problemas o tiene fallas. Porque puede ser que pase, tiene fallas en coma, en puntos. Entonces, se necesita también esa persona, además de social media manager, que va a crear la estrategia de todo lo que van a hacer esas cuatro personas. Entonces, si te pones a ver, y pasa muy recurrente, que queremos es que, bueno, llévame a la red social y una persona hace todo. Entonces, pobre hombre o pobre mujer, ¿qué haces? Entonces, necesita un equipo para poder manejar de forma correcta. Fotógrafos, que sea una realidad también. Bueno, y si de pronto esos son productos, necesitan un fotógrafo que destaque y que haga una sesión, claro, con un buen concepto. No de pronto poner, que también lo veo, supongamos esta agenda que tengo aquí, bueno, sale y tira la agenda en una mesa. Entonces, quizás ponerle una estrategia, claro, teniendo en cuenta los objetivos que tenga ese negocio. Más allá que hay teléfonos que tienen una cámara espectacular, nada como un producto de una cámara profesional para que realce totalmente el producto. Por eso es muy importante también el fotógrafo. Sí, y más allá de la cámara profesional, porque una persona amateur pudiese tener una cámara profesional. Pero no va a tener el ojo. El conocimiento. El fotógrafo es clave. Ahora bien, ¿cómo se integran ustedes a un equipo de trabajo de cinco personas más, por ejemplo? Bueno, nosotros nos encargamos, o sea, de hecho, Live Creativity como un todo. Nosotros tenemos el diseño de sitios web, también llevamos el registro de dominios, hospedaje para esos sitios web y trabajamos con la parte de reacción creativa, reacción persuasiva para redes sociales, para sitios web. Y también estamos actualmente trabajando con asesorías personalizadas, a emprendedores, a negocios, asesorías de creación de contenido también, que de allí es donde nace la estrategia de comunicación para esa marca o para ese emprendedor durante un mes. Entonces, allí trabajamos, le decimos a esa persona, mira, tú vas a trabajar este primer mes con esta estrategia, si es una marca nueva, a ver, mira, el primer mes y el segundo mes van a ser meses de reconocimiento, que las personas, la audiencia, te vaya conociendo, vayas viendo lo que haces, en qué eres bueno y ya un tercer mes, ah, bueno, ahí sí ya vamos a vender, porque también cometemos ese error de que llegamos vendiendo y eso genera rechazo. Eso es como cuando tú entras a una tienda, a lo mejor tienes el interés de comprarte un par de zapatos o comprarte un pantalón y tienes al vendedor atrás, buenas buenas a la orden a la orden, eso automáticamente a mí me genera rechazo y me voy. Lo mismo pasa en digital, si tú recibes un bombardeo de te vendo, te vendo, toma esta agenda, qué bonita es, yo me voy, porque no estoy conectando con esa persona que realmente yo puedo satisfacerle una necesidad. Entonces, es muy importante no ser invasivos tampoco al momento de vender. Tengo que primero hacer un reconocimiento y, bueno, otros pasos allí, pero es eso, pero no tenemos que llegar directo a vender. ¿Sábado? Sábado 2 de noviembre vamos a estar con este workshop redactivos, escribe, persuade y vende más. Vamos a estar en el Hotel Tiffany, en el Salón Morere, están cordialmente invitados. Vamos a estar hablando de todo esto que es el mágico mundo de la redacción. Vamos a aprender a persuadir con las palabras exactas. Vamos a utilizar, como bien lo dijo Engelberg, fórmulas de cómo poder llegar a ese cliente ideal. También vamos a definir un cliente ideal y, bueno, vamos a dar esta primicia. Vamos a, ese mismo día, vamos a, todos los participantes van a crear un copio, un texto persuasivo y lo vamos a estar revisando en el sitio para tener la retroalimentación de todo. Redes sociales de ustedes, donde se contactan. Interesante. Arroba Light Creativity, L-I-G-H-T Creativity. También nos pueden comunicar por el 0412-370-7048. WhatsApp también, 0412-370-7048. O en nuestro sitio web, lightcreativity.com. Gracias por su visita, muchachos. Agradecidos de verdad. Así finalizamos entonces hoy nuestro programa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con todos ustedes. Feliz tarde, Daniel. Feliz tarde a todos nuestros televidentes y Radio Escucha. Gracias por sintonizarnos y buen provecho para todos. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.